Es posible que a Independiente le sobren recursos para ganar este partido. Pero también es posible que Atlas le alcance con solo uno. Se complica ahora, sacando con envío largo. Ete, casa. En la Copa Argentina puede pasar cualquiera. En vivo. Este miércoles a las 19.30 en Taze Sports. Casa. Y en Taze Sports Play.